Banco Nación contra Deportivo Tigre por la Elite 2. Allí estuvo Maurito Ávila para traerte las mejores imágenes de este partido que se llevó a cabo en el Círculo Trovador, uno de los encuentros del sábado. Banco Nación que buscaba el primero, tenía la pelota, la movía, fíjate como esperaba en la marca el conjunto de Tigre pero claro ante un jugador así como Nicolás Acuña no hay marca que valga, enganchó por la izquierda al 8, metió el puntazo para anotar un golazo 1 a 0 ganaba el equipo de Banco Nación, lindo Caño de Islas Ponce, buen lujito del número 7 y la historia seguía con ventaja de 1 para el equipo de Banco, claro lo empataba en esta el conjunto de Tigre, José Carlos Sarchi, el partido igualado 1 a 1 en el Trovador donde se disputa toda la Elite Metropolitana, tanto la 1 como la 2 y Islas Ponce toca a la izquierda y el gol por el segundo palo de Federico Coladonato, gran jugada del 7, juega muy bien Islas Ponce que ya la fecha pasada había sido figura en Deportivo Tigre, acá se le movía la pelota al arquero buena reacción pero claro en el rebote apareció Trujillo para empatar el partido se fueron al descanso igualados en 2, 2 a 2 la historia y en el complemento iba a ser todo de Banco Nación e iba a ser todo de Nico Acuña, gran partido del número 8 que giraba que metía ese bombazo y ponía las cosas 3 a 2 e iba a haber más todavía de Acuña que marcaba el cuarto de esa manera, lo gritaba, lo festejaba el número 8, triplete para él y el partido 4 a 2 para Banco Nación esta chance para Deportivo Tigre bien por el arquero de Banco era Brian Beccaria otra chance más para Deportivo Tigre que no podía descontar y claro, del otro lado estaba Acuña, otro golazo más van a ir los dos golazos, el primero y el último de Acuña a los mejores de la fecha porque fueron dos golazos este es tremendo como la agarró de aire justito para marcar el quinto púquer de goles para Acuña la gran figura de Banco Nación una chance más para Banco y el final del partido fue victoria de Banco Nación por 5 a 2 ante Deportivo Tigre